El CTA en este momento en el marco de Plan Quebradas viene haciendo unos recorridos por todas las microcuencas y ha identificado unas problemáticas comunes. Las problemáticas más significativas son las relacionadas con saneamiento básico, relacionadas con los vertimentos que hay. Hay muchísimos problemas también de ocupación de cauces y lo lleva a uno necesariamente a entender que el tema de la educación ambiental es nuevamente una de las herramientas más significativas para poder prevenir. La Organización Corona tiene presencia en diferentes municipios del área metropolitana. Estamos en Girardota, estamos en Caldas, estamos en La Estrella, estamos en Sabaneta, lo cual nos incluye una participación amplia en el programa porque ya tenemos áreas de influencia en diferentes municipios. Ya venimos realizando diferentes acciones, por ejemplo con Banco 2, en el cual estamos realizando apoyo integral a las familias que participan en la propuesta. Tenemos una política de cero revertimientos a las quebradas y en este momento vemos que tiene una importancia fundamental en el cuidado del medio ambiente de toda la área metropolitana. El trabajo de Plan Quebradas es fundamental para poder articular una serie de actores públicos, privados, academia, alrededor de un interés común. En ese orden de ideas, Plan Quebradas prioriza 19 microcuencas al norte y al sur del Valle de Aburrá y trabaja sobre tres ejes centrales que son el tema de la educación ambiental porque es la base para poder prevenir el tema de la reforestación y recuperación y el tema del saneamiento básico. Sobre estos tres ejes se están armando unos programas integrales que de forma colaborativa, de manera corresponsable entre el sector público y el sector privado, esperamos tener una hoja de ruta para ello. Es importante tener claro que las compañías son actores principales por ser focos muy visibles ante la comunidad y ante el Estado. De esa misma manera debemos adherirnos a estos programas y no solo ir hasta el cumplimiento legal, sino tratar de aportar un poco más a todos los beneficios que obtenemos de los recursos naturales. Por esto, de esta manera, Fabricato, por ejemplo, implementa unas acciones que van a la recirculación, al tratamiento de los vertimientos, a la disminución de la huella hídrica y a la conservación de las zonas y de las cuencas donde hacemos captación directa para nuestros procesos productivos. Fabricato en el tema de Planquebradas aporta directamente a la reforestación y la conservación de 300 hectáreas en la zona de San Félix, municipio de Bello, corregimiento de San Félix, la represa La García, donde tenemos capacidad para un millón de metros cúbicos. Constantemente estamos en el tema de reforestación, conservación y mantenimiento de la zona. Adicional a eso, desde el mes de abril de este año empezó a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que nos ha permitido disminuir la cantidad de agua que captamos a nuestros procesos productivos realizando una recirculación hasta de 50 mil metros cúbicos al mes.